La industria lechera de Puerto Rico ha sido la primera empresa agrícola del país durante los últimos años. El ciclo natural de producción de leche en las canaderías está afectado por los meses de gestación y el clima, entre otros, causando una sobreproducción durante los meses de noviembre a julio. Puerto Rico produce unos 260 millones de cuartillos de leche al año. La capital lechera de Puerto Rico es sin duda atillo. Es considerado el mayor productor de leche por milla cuadrada del mundo. En Puerto Rico contamos con tres grandes empresas lecheras. Estas son Tres Monitas, Suiza Deity y la Indulac, siendo esta última la que logra mantener el balance en la industria procesando la sobreproducción de leche cruda. Este festival se ha convertido en uno muy favorito del público, ya que contiene un elemento educativo muy importante, el poder visitar una baquería y apreciar todo el proceso que pasa la leche para que llegue fresca en su mesa es algo muy llamativo y del disfrute de todos. El festival cuenta con una gran exposición de artesanos del patio ubicados en una carpa, nuestra comida típica y mucha música para el deleite de todos. ¡Gracias! ¡Gracias!